Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Todavía hay tiempo la propuesta de Francisco Zouiniaga a Gerard Piqué que sorprendió a Toluca. Durante muchos años Gerard supo estar en lo más alto del fútbol mundial, cosechando grandes títulos y muchos logros. Sin embargo, en noviembre de 2022 decidió ponerle fin a su extensa y exitosa carrera para comenzar a dedicarse a otros asuntos, como por ejemplo la Kings League. Y fue en la vista del español al recinto cuando desde la directiva de los Diablos Rojos decidieron hacerle que la pudo hacer una propuesta especial al ya retirado de defensa. Este miércoles Gerard Piqué visitó el Estadio Nemesio 10 en la antesala a la nueva edición de la Kings League en México. Y mientras el español conocía el estadio, Francisco Zouiniaga, vicepresidente del Toluca FC, lanzó la que fue considerada por muchos como una propuesta. Mientras pisaba el campo de juego, Piqué expresó que le hubiera encantado jugar en el Estadio Nemesio 10. Inmediatamente Zouinaga respondió, todavía hay tiempo. Y fue precisamente esta última frase la que dio de qué hablar, ya que fue considerada por muchos como una invitación a que juegue con Toluca. Claro está, considerando que lleva un tiempo alejado de los campos de juego, Piqué no jugará en los Diablos Rojos. No obstante, esa frase el vicepresidente generó repercusión entre la afición, pese a que todo quedará en eso. Una simple respuesta del momento por parte de Francisco. Por otro lado, Toluca tendría detenida su primera baja para el clausura 2025 de la Liga MX. El cuadro de los Diablos Rojos del Toluca se hartó de los 10 meses que tiene sin anotar un gol y será su primera baja asegurada para el torneo clausura 2025. Mientras que los choriceros están concentrados en lo que será la liguilla del fútbol mexicano, desde la directiva no dejan de trabajar con miras hacia lo que será el siguiente semestre para el club. De acuerdo con información del relator y periodista paraguayo de ABC TV y 730 AM, Bruno Pond ha delatado un fichaje para el fútbol de su país, pero de paso también ha revelado la primera baja del cuadro de Escarlata. Se trata del delantero Warnie, Robert Morales, quien simplemente no ha logrado adaptarse al equipo rojo. La fuente indica que la Pantera Morales ya está totalmente arreglado para tener como nuevo futbolista de Olimpia en su país. Olimpia llegó a un acuerdo con Robert Morales, es el primer refuerzo confirmado, indicó a través de sus redes sociales, con lo que confirmó que este elemento saldrá del Toluca de cara al mercado de invierno. La llegada de un futbolista como el portugués Paulinho, que en su primera temporada terminó campeón de goleo del fútbol mexicano, ha sido determinante para Morales. Simplemente, Robert quedó relegado y ni siquiera era una de las opciones predilectas de cambio. Nombres como los de Edgar Gacelo López, Alexis Vega e Isaías Violante estaban por encima como hombres de recambio. Ya por último, Gerard Piqué tocó la herida de las Islas del América. Gerard Piqué vuelve a estar en México para seguir con el desarrollo de sus proyectos. La Kings League y la Queens Leagues tendrán su partido final de la temporada en diciembre. Toluca será el escenario. Piqué aprovechó y habló sobre el fútbol mexicano. Miguel Ayun es uno de los líderes de este proyecto de Gerard Piqué, pero en la versión latina. En una conferencia de prensa desarrollada en el ayuntamiento de Toluca, el exjugador del FC Barcelona ofreció sus consideraciones sobre la Liga MX y su posible ganador. En medio de su explicación, Piqué recordó una reciente humillación del Club América. Me han dicho que el equipo va muy bien, que hace años que no ganan una liga, pero que hace poco le metieron cuatro a la América. Así que, ¿por qué no ganarla este año? Los animo muchísimo y les doy toda la fuerza para que puedan levantar el título, dijo Gerard Piqué. El partido al que hace referencia Gerard Piqué fue desarrollado en la última jornada de la fase regular de la Liga MX. Los Diablos Rojos del Toluca ganaron con goles de Gallardo, Angulo, Paulinho y Luan en el Estadio Nemesio 10. El exjugador del FC Barcelona reconoció que quedó encantado con la casa de los Diablos Rojos del Toluca. Gerard Piqué se asombró de ver en persona el Estadio Nemesio 10, escenario en el que se jugarían las finales de su torneo y en el que la selección mexicana recientemente consiguió su remontada ante Honduras. Hemos ido al estadio y me fascinó. No lo conocía personalmente, pero la verdad que es fabuloso. Hay un túnel de vestuarios del equipo rival que ya mete miedo cuando pasas por ahí y luego los asientos están muy cercanos al terreno de juego. Y seguro que el ambiente cuando eres visitante tiene que ser difícil jugar aquí, así que es un placer poder llevar aquí a las finales, agregó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.